Muy buena gente, ¿cómo están? Aquí volvemos con Red Dead Redemption 2. Nos habíamos dejado aquí en este bosque desde que nos persiguieron por buen rato. Yo lo que voy a hacer, me dirán que soy cobarde o lo que sea, pero yo voy a gastarme 300 dólares en pagar la deuda que tengo por esta zona. ¿Por qué? Porque quiero explorar la zona tranquila. Quiero explorar todo esto sin problema. Y bueno, eso. Y nada, vamos a apagar esta mierda. Bienvenido, ¿cómo lo haces? Hola, hermano. Buenas tardes, señor. Buenas tardes aquí. Estoy un poco nuevo a estas partes. Me mira así como que cuidadito y hace algo, hijo de puta. Vamos a ver aquí. ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! No, vayamos a pagar por aquí. ¡Para pagar recompensas! WES Elizabeth. Se me fueron 300 dólares. Pero tenía que hacerlo. Creo que esa era lo máximo. Ah, le puedo vender cosas ¿Qué le puedo vender a este tipo? Hay ciertas cosas que nosotros no... A ver Bueno, nada de esto se le puede vender Bueno, esto sí Carnada para el víbor, pero bueno Estas son cosas que necesito Lo que yo no sé Es lo que les comento a ustedes Es que yo tengo dos pieles ahí Y no sé cómo carajo venderlas ¿Y a quién? Porque cuando fuimos al perista En el capítulo anterior No me salía la piel para venderla Ah, quédate la jeta Pegue un balazo A ver, ¿y qué vende? Catálogo Vamos a ver qué vende Vamos a echarle un vistazo Provisiones, tónicos, munición 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 de revol Una caja de munición diseñada Para ofrecer bla 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 Un rifle de munición Barmin Arma de repetición Esta tenemos bien Creo que tenemos suficiente Y de esto también Ah, puedo comprar ropa Esto no lo había visto Atlendos Si hay una zona con calor Claramente hay que Tenemos que quitarnos la ropita A ver, vamos a ver qué dice Bien diseñado Bien diseñado Este atuendo de trabajo Bien diseñado Incluye una sobrecamisa De algodón blanqueada Interesante Necesito un atuendo Necesito un atuendo Necesito un atuendo Para realizar los trabajos De un jefe de finca Capataz Más o menos Pero aquí valen Las cosas valen plata Yo no voy a comprar nada Porque qué es lo que pasa Que en el juego Al menos en el GTA Las armas Y ese poco de cosas Te las iban dando Durante el camino Así que Es posible que aquí Pase lo mismo A ver Tienes frío Y por ello Tu núcleo de salud Se vaciará Más rápido Ponte ropa adecuada Ah pues ¿Cuánto hay De temperatura? ¿Dos grados? Ah, con razón Bueno, yo no sé Para qué carajo Lo estoy cepillando Igualito le está saliendo polvo A ver ¿Dónde es que era? Aquí No, aquí no era Vamos que tenemos frío Tenemos frío Tenemos que ponernos Andro de Pistolero de invierno Seleccionado Perfecto Bueno Tenemos varias misiones Pero yo quiero Recorrer toda esta parte De aquí Todo esto Que está por aquí Bueno Para acá voy A la nieve Pero quiero Ir por toda esta zona Cerca del río Vamos para allá A ver si nos conseguimos A algunas cosas También vimos Algún misterioso Asesinato Que de verdad Daba bastante asquito A ver Vamos a marcar el mapa Aquí Vamos a seguir esta ruta Daba bastante asco Porque era una de A ver si A ver si No 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 I A ver si it A ver si Dios, por favor, no puedo tomar esta dolor, estoy todo desplazado. Vamos a darle medicina. Tengo algunas medicinas, es mejor que nada. ¡Dumbre, eso no me ayudará! ¡Mira en mí! Estoy llorando de aquí. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Se murió? ¿Se desmayó? Creo que le tenía que haber dado whisky. En fin, murió. Estos son los eventos aleatorios de los que les comentaba. Ah, mira el caballo. A ver, el caballo también nos dimos cuenta que podemos revisar las alforjas. Mirá esta. Podemos conseguir cosas ahí dentro. Pepita de oro, medicina abierta. Ah, pepita de oro. Ya después veremos cuánto cuesta. Vamos, yo quiero ir aquí cerca del río. También investigando por este tema. Por esto. Quiero investigar esto porque dice, asalto a cabañas de los huazos. Jack pidió un libro de Penny Dreadful. Tenemos que buscar un libro de Penny Dreadful. Esto no lo había visto. Por lo menos, asalto a Rocky Seven. Estas son cosas que no hemos hecho. Y quisiera saber dónde están. Esto sí va a estar complicado. Eh, huesos dinosaurios. No sé. A lo mejor, si alguien sabe. Que me lo deje en los comentarios por dónde empezar a buscar. A ver, ya va. Ajá, tarjeta de cigarrillo. Eso lo habíamos visto. Bueno, vamos a ir a la zona que marcamos. Pero no vamos a ir por aquí poco a poco. Hay algunas cosas que también podemos hacer. A ver, ¿dónde? Aquí. Miren, 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 miren. Eso es un guapití. Eso es lo que andamos buscando. Y lo puedo analizar. Mostrar información. Otorga piel, una carnicería y carne madura. Puede venderse o utilizarse como alimento y para elaborar objetos. Usa el rifle con mira de larga distancia para batirlo de un tiro limpio. ¿Podemos rastrear? Compendio. A ver, viene alguien. Cuidado. Pero es que el tema esto es que le podemos dar con la flecha. Creo que es lo más limpio que podemos hacer. A ver, ¿dónde está? Aquí. Porque el tema es... ...hay que ir con cuidadito. ...y tratar de hacer un golpe limpio. Y tratar de hacer un golpe limpio. Supuestamente cuando hacemos esto nos marca los lugares... ...débiles de la presa. Lo matamos. Lo matamos. Lo que pasa es que le di dos flechazos y creo que... ...lo ideal era con uno. ...y no tengo rifle de mira, así que... ...pero vamos a ver si esto, guapiti, podemos armar al... ...¿lo matamos? No, no lo matamos. Mira, le da para saber dónde está. Y que no nos vaya a salir otro niño. Está asustado. A ver, vamos a seguir el camino por aquí. Mira, ahí está el manchón rojo. O sea, quiere decir que está... ...obviamente le pegamos. Está herido. Pero a lo mejor la piel no nos va a servir para... ...para crear la... ...miren, allá está. Allá hay más. A ver, vamos a ver. Estas son las cosas que... ...que hay que hacer de este juego. Esto es un verendo y ya sabíamos lo que era. Pero ahí está el guapiti. Así que ya, por lo menos, ya la carne está... ...está dañada. No sé si... Coño, pero es duro el hijo de puta, ¿no? No. No creo que esté en perfecto estado ya la... Calma, calma, calma. Está asustado. Está asustado. Ah, porque este hijo de puta ataca. Está asustado. Ven, que no te voy a hacer nada. ¿Cuántas flechas tengo que darle? Easy, boy. Ya. Me voy a quedar sin flechas. No, joder. No joder. Por lo menos ya hay. Ajá. Son demasiado flechazo los que le di. No está en perfecto estado. Así que, pero igualito, vamos a... ...a despellejarla. A ver si nos sirve esto para crear una bolsa. Es verdad que no tengo ni idea. Si se va a poder. Te quito todo. Compendio actualizado. ¿Dónde está el caballo? No puedes aprovechar todas las partes de tu animal porque no tienes espacio para guardarla. Qué cagada. Qué cagada. Ven, caballito. A ver, vamos a... ¿No quiere comer? ¿Qué? ¿Estás bien para comer? Vamos a ver, el caballo necesita comer también. Nunca lo había hecho así. Bueno, está full. Está full. Bueno, ya sabemos que los guapiti están por aquí, pero necesitamos un arma para... para... para hacerle un... Ah, miren. What's the cab bring? ¿Será aquí? Para poder hacer... ¿Cómo se llama? Para matarlo limpiamente y poder aprovechar toda la piel. Que es lo que necesitamos para armar el... uno de los bolsos. Mira como tiene la mano llena de sangre. Vamos a ir para... para la cabaña esa que decía ahí. A ver... De verdad que... No me deja de impresionar el... ¿Cómo se llama? El paisaje del juego. Todo lo... Todo lo que hicieron, de verdad que... Rockstar. No me voy a casar de decirlo. Rockstar. Rockstar. Son unos géneros. Eh... Los dueños de... de Rockstar. Los productores... son amantes al... Son amantes al cine, a la cultura pop, a todo esto, y bueno... tratan de llevar lo que... lo que ellos sienten... a... a los videojuegos. Y hacen un trabajo... un trabajo excelente en este... en este caso. Pues quieren que todo parezca una película. Más allá de la historia, ¿no? Y bueno, y gráficamente... allá hay otro, pero no... Necesitamos un arma potente para poder matarlo... limpiamente. Vamos a ver, porque aquí decía... Watson Cabrín. Cabrín creo que hay. Cabaña. Cabrín creo que decía ahí en el mapa. Y eso es una zona... Que nos dice donde tenemos que ir. Que es aquí. A ver. Y tenemos el paso robar. ¿Dónde está? Dónde está... Asalto a cabaña Watson. Al parecer una escena vive sola. Vamos a ver. ¿Eso era un gato? A ver. Se escucha alguien tosiendo. Esto es un burro. Hay gallinas. Si entra así. ¿Qué pensará? No. 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 El sota no dijo, ¿no? Te puedo quedar aquí abajo ¿Qué haremos? ¡Vamos a robar! Calma señora ¿Qué es eso? ¿Una escopeta? Cambiar a escopeta se multiplica por carabina de repetición Vamos a dejar así ¿Qué hay aquí? Esta gente tiene un poco de armas aquí Bueno, ya esa la tenemos ¡Dios malo! ¡Vamos de ahí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Eso es todo? Tiene que haber algo más ¡Eso es todo! Voy a encontrar a mis hijos ¡Eres van a quedar vivo cuando les digo lo que has hecho! Si, estoy robando en frente de la vieja ¡No hay más nada! ¡Joyas decía! Si Escuché un caballo Creo que escuché un caballo ¡Jajaja! ¡Ay! ¿La señora dónde está? La señora se fue para el coño ¡Jajaja! Medicina, no sé qué mierda! Ahora falta que me espera afuera con una... Con una escopeta y me revienta ¡Jajaja! Yo por las dudas voy a usar Esto que genera salud Por las dudas Me vayan a reventar de una ¿Qué se hizo la señora? ¡Jajaja! Se fue en el caballo ¡Jajaja! Si, porque estaba aquí el caballo ¡Jajaja! Bueno, a ver ¿Qué tenemos? Escopeta semi-automática Bueno ¿Qué es esto? Agua antes de invierno A ver Deberíamos... Agarrar el arma que dejamos allá abajo Porque no tenemos... Con la escopeta nada más y... Y el arco no vamos a llegar muy lejos ¡Jajaja! Otra vez me pasa la misma mierda Porque no sé cómo coño cambia nada El arma Hay que presionar arriba o abajo Y aquí no hay más nada, ¿no? Solamente era el arma esa Quizás lo... Lo más valioso supuestamente Pero no Pero la vieja... Si la vieja se fue a llamar a sus hijos Y yo estoy aquí... De lo más tranquilacho Cuando vuelva me va a caer a... Plomo pareja Bueno, no hay más nada aquí Y debajo de la chivenea no Porque se quema ¿A dónde estaba la señora? Me cagué Me cagué A ver aquí... Vamos a agarrar guardientes ¿Qué más? Trozo de pan Muy bien A ver... No hay más nada aquí Estos son unos ladrones Le estamos robando a los ladrones Buena gente Vamos a ver si... Cómo sale la tarea A ver... ¿Esta tarea cómo sale? Eh... ¿Cómo queda? Asalto... A ver... Si... Le robamos... Ya no nos sale... Ahora hay que ver dónde carajo Está la otra... El Rocky 7... No sé dónde coño está la Rocky 7... Bueno... ¿Qué hacemos? Podemos ir a hacer una misión con Maika O podemos hacer una misión con... Con... ¿Cómo se llama? Con... Ay... Perdón... Disculpen... Con... Con... Hay dos cosas... Por hacer... O podemos ir a... A criar Strawberry... Y agarrar a este tipo que está aquí... Vamos para Strawberry... Que no estamos tan lejos... Bueno... Si... Estamos bastante lejos... Vamos a hacer esa misión de... Como ya pagamos la deuda... Espero que no tengamos problemas... ¡Bravo! Yupi... ¿Dónde estarán nuestros caballitos Fluffy? Porque este es uno que... Que conseguí por otro lado... Mira... Ahí hay otro guapití... Bueno... Ya sabemos que esta zona... Por aquí... Podemos conseguir guapití... Para botar... Me quiero meter por toda esta zona... Porque... Podemos conseguir cositas... Como eso que está ahí... A ver... Estos dos... Seguramente... Podemos crear ciertas cosas... Sabia de... De colibrí... Y así vamos... Conociendo un poco... Aunque... Estas cosas... Yo... Las voy leyendo... En el... En su página web... En la página web de Rockstar... Me pongo a ver... Y a leer... Todo lo que hice... Porque aquí en el juego... Se nos va a hacer eternos... Y... Y... Vamos a llevar estos cositos... Estos bichitos... A ver, un conejito, pobrecito. Tenemos que empezar a saber cómo obtener el estado de los animales antes de matarlos. Para saber si lo podemos usar en... Para la... ¿Qué dice ahí? ¿No puedes aprovechar todas las partes? Bueno, nada. Bueno, vamos a continuar. Calma, calma. No, 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 no. Parido. Papo, mueran todos. Calma. Calma, chico. No estoy listo de morir todavía. Eh, ¿para dónde vas? No estoy listo de morir todavía. ¿Qué está un mal parido, chico? Estas emboscadas del carajo. No estoy listo de morir. Se cagó. Claro, acabamos de matar a alguien. Esta arma está descuidada. Ah, vamos a limpiarla. Aunque creo que estamos en un lugar... En el lugar incorrecto para hacer esto. Mira, pega duro. La usamos y estaba en mal estado y sin embargo le... Le dimos duro a los putos estos que aparecieron aquí. Listo. Dólares. Vamos a ver porque esta gente si tiene dolaritos nos sirve. Porque pagamos... Pagamos 300 nuestra deuda. 300 dólares de nuestra deuda. Y bueno... Pero estos eran tremendos ladrones. Tenían sus... Sus cuantos ladritos por ahí. Carabina de repetición desgastada. No, me interesa porque ya tengo una. Miren como corre. Como va en subida va todo... Todo lervo ahí. Todo. A ver. A ver, a ver. ¿Cuánto tiempo llevamos? No voy a hacer un video muy... Muy largo. A ver, vamos a revisar esta casa. Casa abandonada. No podemos ver por aquí. No podemos ver. Dejaré un paquete. Nota de Jean. A ver. Vuelven unos días. Fui a recoger a Mildred a casa de su madre. La nueva señora Peyton. Saludos. No hay más nada. No. No podemos entrar. No. Está cerrado. No sé si le disparamos podemos entrar. O no sé si tendrá otra puerta. Una puerta trasera. Vamos a ver. Tampoco. Ay carajo. ¿Cómo puedo entrar de aquí? ¿Qué pasa si le disparo con la escopeta esta? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Tengo dos armas, miren. Qué bien. No, no se puede entrar aquí. Así que vámonos. Vámonos. Calma, calma. Soy yo. Deberías estar acostumbrados a los tiros, perrito. Cómo llueve por esta zona, ¿no? Miren las nubes allá. Sí. Bien. bueno, eso es exactamente lo que he estado procurando vamos a ver bueno, hola hermano, ven a mirar esto mirar esto, mi amigo el vacuo la naturaleza nos da todo se concentra la mente como nada más lo que digas bueno, yo digo ¿por qué comprarlo de las paredes cuando puedes hacer tu propia? bueno, hay mucho que dejar aquí si estás interesado mejor seguir adelante bueno, vamos a recoger aprovechar y recogemos esto ahí está así se hace bueno, nosotros tenemos esto que está aquí ya que está de noche ¿dónde es que está? esto si, esto y si nos montamos aquí creo que queda lo coloca así porque no vemos un carajo al menos yo no veo un carajo ya hay muchos muchos eventos en este juego de verdad a ver, vamos a seguir el caminito vamos a ver vamos a ver, espero que que no se acuerden de mi porque hicimos aquí en este pueblo hicimos pero desastre con el hijo de puta de Michael a ver a ver un momento un momento un momento bueno, ya tuve que hacer un corte porque tuve que contestar una llamada y bueno, vamos a hacer un vamos a jugar unos 15 minutos más vamos a ver que tan difícil es la misión esta de que tenemos aquí a ver, vamos a atar nuestro caballo donde es que está por aquí hay un lugar para atarlo, aquí bueno, ya está nos lo atamos un carajo pero vamos a ver cual es la misión de de esta de recompensa vamos a ver que nos dicen estos tipos así que supongo que eres un bautista los pasos normalmente van arriba en esa pared donde es? aquí no se ve un carajo joshua brown joshua brown es de constitución media tejo oscura y tiene un largo bigote su último paradero conocido estaba en el norte de strawberry sheriff bernard farley todas las recompensas las abonará la comisaría strawberry eh eh ¿voltear? a ver, qué hay por aquí no hay nada no hay un carajo la montana de big valley la montana de big valley joshua brown sea un hombre difícil a la hora de capturar y eso es lo que estamos pediendo tengo mitad de los bautistas en el estado buscando quiero tu consejo, lo lo he pedido ¿ok? joshua brown No, déjalo para mí. Él es un kill. Tiene que salir con ello, por la mayor parte también. Un kill legal. Pero si pasas esa línea, vas a saltar a algún punto. Y eso es lo que él ha hecho. Ok. Estén seguros ahí. Ok, señor. El hijo de puta de Micah, que no quiero ir para allá todavía. Está aquí. Big Valley. Bueno, vamos de regreso. Y vamos descubriendo más la parte norte de Wes Elizabeth. Que ya... Ya esa zona es conocida por... Por nosotros, por el antiguo... Perdón, perdón. Perdón, calma. Que no veo un carajo. A ver. ¿Tienes un carajo, señor? Eso es el viaje rápido, creo yo. Porque ya hemos visto varias diligencias. Y dice que no está disponible, de paso. Bueno, vamos directo a buscar al tipo S. Y lo dejamos aquí después de él. Pues si... De verdad que el juego me encanta. De verdad que... No, no sé ustedes, pero espero el que... ¿Oes tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi caballaza de los pies! ¡Pero, rápido! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que! ¡Estoy enfermo! Ponga... ¡Es un hombre real! ¡Vamos, rápido! ¡No puedo estar aquí mucho más! ¡Vamos, Artur! ¡Oh, Dios! ¡Lo hiciste! ¡Gracias a Dios! ¡Oh, Dios! Se va a tomar un whisky, supongo. ¡Gracias! Voy a tomar un minuto. Voy a tomar un minuto ahora. Mi perro se siente como... como está en fuego. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¡Fluffy, Fluffy! ¡No, este no es Fluffy! Bueno, chao. Ya te ayudamos. Vamos a... A cazar al... Hay que a cazar a... A buscar a Joshua Brown. Listo. Y de noche, ¿no? Que no se un carajo. Y se escucha de todo, de noche. Bueno, en realidad, en el oeste se escucha de toda mierda. No hay nada que hacer. Está nervioso. O la presencia de un depredador. ¡Eso es un buen chico! ¡Eso es un buen chico! ¡Eso es un buen chico! A ver... ¡Shh! Vamos a ver, ¿quién me marca ahí? Ve, estas son las cosas que yo digo. Obviamente, voy a llegar aquí. No me queda de otra. Tengo que llegar, bueno... ¿Cómo voy a dejar pasar un signo de interrogación? Y hay un depredador cerca, así que... Estaba asustado del caballo. Estaba bien ahí, chico. ¿Quién acepta? A ver... ¿Qué? Bueno, la cosa es... Tengo que encontrar todas las cosas. Ahora... Es una cosa que me parece un puzzle. Eh, sé. Suena ridículo. Pero estoy en el punto y en el punto. Y es realmente importante. Unas caravillas de roca. Sí, exactamente. Unas caravillas de roca. ¿Qué quieres hacer con ellos? Bueno, es un poco complicado. Y... Te diré que soy jazado, si te diré. ¿Qué? ¿Tienes? No. ¡Ah! No, estoy perdido. Es una historia larga. ¿Puedes encontrar las caravillas? No hay idea. Bueno, me necesito. Y, escucha. Si encuentras las caravillas, te voy a pagar. Te envío. Me envío detalles. Si puedes. Aquí es mi carta. Si puedes. Si puedes. Bueno, estoy seguro que puedes, Sport. Estoy seguro que puedes. Francis Sinclair. Arthur Morgan. Pleasure. Pero no entiendo. ¿Por qué necesitas estas cosas? Bueno, te lo dije. Si te lo dije, te pensabas que estaba en el coche. ¿Qué? Voy a tener una caja. No me siento muy bien. Y ni siquiera. Pero... Hey. ¿Qué malo podría hacer? Qué lunático. Voy a echar una cabecita. Una cosa así. Estaba durmiendo. Vamos a examinar la tarjeta. A ver. Mr. Francis Sinclair. Esta es otra cosa para coleccionables. Seguramente. O sea. No cabe duda. A ver. Bueno. Vamos a ver si... A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver si lo traemos vivo o muerto. Que ya está bueno. A ver. Vamos a hacerlo rápido para... Para terminar esta misión. Y lo dejamos... Lo dejamos aquí. O lo dejamos después de entregarla. Claro está. Sí. Por aquí hay un depredador. Porque el caballo estaba asustado. No sé si será un gozo. Miren, miren. Está cagado. Está cagado. Está cagado. No sé por qué siento que me va a salir algo de la nada. Ahí está. Es mi chica. Eso es un guapití, pero... Eso no es un depredador. O si. Ok, ahí, chico. Se parece a la zona donde estaba el oso ese cuando fuimos con Ossia Ossia No, no. Easy now Now, come on Mierda, que pise Joder, ya vi un enemigo, pero no se que carajo era Vamos, vamos a lo que vamos Mierda, hay una fauna increíble Locales a Joseph Brown lo quieren vivo Bueno, ya va, vamos a alumbrar porque no veo un carajo ¿Donde carajo me estoy metiendo? Ah, mira Coño, esta misión va a ser un pelín larga Vamos a ver si la hacemos más rápido ¿Vale? 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 No sé si no me lo voy a matar No se importa si fuera Pero solo hay una возможность deinformation Questions Quiero coisa No冒 Hicieron de una f blob Busca la pecera Quiero darme enf brat Quiero encontrarme Pero no le he distribution Me soñen ¡Ponnyhunter! 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 Vamos a saquearlo. Y fijos, va a haber una cuestión que se lo llevo en menos de un minuto. Y eso no va a pasar. Puedo llevar las dos cosas Eso no va a pasar porque yo quiero revisar aquí esto Ahora falta que se escape y pierda la misión ¿Qué dice? Aquí hay un arma, quiero ver qué arma Cambiar revólver granger por revólver que... No tenía nada, yo tenía tremenda arma Bueno gente, vamos a llevar a este tipo rápido y lo dejamos aquí No tienes decencia, bounty hunter No funciona la cámara cinematográfica Está cagado el caballo No me hubiera llevado en mis días joven Yo hubiera puesto una en el medio de tus ojos antes de que te vayas No tienes nada especial Y no vas a quedar muy corto por mucho tiempo No lo hacemos ¿Será que funcionará? Vamos a ver A ver si me lleva al... A Strowers y el Cinematocard En una cámara cinematográfica Otro cazar recompensa Loнихo I ¿Tienes un desecho? Un desecho iscara cero un desecho a Sid diría que estoy Si, me querían quitarle la recompensa a los hijos de puta ese. Miren esta escena. No, brutal. El amanecer. ¿Qué pasaron? No necesito esto. Aquí no puedo correr. Estamos en el pueblo. Bueno, sí, un poquito. En el pueblo que hicimos desastre venimos a traerle gente. Vamos, a ver. Quita a Joseph Brown. Al final tuve que quitarlo de las otras pieles. Qué cagado. Bueno, ¿qué más se va a hacer? Quiero mis 40 dólares. El piso de abajo. Vamos, hijo de puta. Si, las veo, idiota. ¿Y las celda? ¿No abre las celda? Ah, aquí. Aquí está la celda. De este fugitivo. Ya creo que es el segundo o el tercer fugitivo. Forget about me. Now, leave me to my peace. ¿Estás aquí? I want peace. Sí, está bien, te voy a dejar. Vamos a buscar mi plata. Quiero mi dinero. Dame mi dinero. Faye está justo aquí. ¿Te haces trabajar por eso? Él me dueló, así que diría que es un sí. Eso es bien. Hey, no más posters que van aquí por un tiempo. El mayor no le gusta la forma de ver. Somos una ciudad de Taurus, después de todo. A ver cómo lo hice. Se busca... Ah, registro. No deja un carajo de registro. En fin. Vamos a ver qué otra cosa. ¿Ya? Nada. No vamos a decir más nada. ¿Atracar? No. No vamos a armar un lío otra vez. Así que bueno, gente. Lo vamos a dejar aquí. Hicimos una misión de... Hicimos una misión de recompensa y estuvimos explorando, atracamos a la cabaña Watson, que la logramos conseguir dando vueltas, intentando matar un guapitín, que no me va a servir de nada la piel porque no sirve. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Lo que voy a hacer es que voy a hacer un campamento por aquí, porque aquí creo que no hay un hotel. A ver, ¿hay un hotel? ¿Hay un hotel? ¿No podemos quedar? Sí, hay un hotel. Pero no sé si el juego guarda automáticamente. Así que yo lo que voy a hacer, gente, es que voy a crear esto. Bueno. Solamente cuando estamos en la naturaleza. Así que bueno, gente. Lo dejamos aquí. Espero hayan disfrutado del video. Ya saben, suscribirse, un like, algún comentario, compartir. Son gratuitos los likes. Y bueno, nos vemos. Estén pendientes de mi canal en Twitch, que voy a hacer otro en vivo con el juego Dead Gambit, que está muy bueno y está súper difícil. Así que bueno, gente. Chao. Hasta luego.